Hola, vamos a presentaros las tendencias de moda y la nueva colección que tenemos esta primavera-verano 2021. Hay dos tendencias de moda que son opuestas, pero a la vez son tendencia y moda las dos. Son los años 90 contra los años 80. Los años 80 son discoteca, rock and roll y lentejuelas muy atrevidos al ritmo de Queen y Bohemia Rasodi. Y las líneas muy estructuradas, muy lisas y muy minimalistas de los años 90. Las dos son tendencia y las dos las podremos llevar. Si apostamos por los años 90, podemos ir de pies a cabeza, total look en los años 90. La tercera tendencia de moda, otra primavera más, son las rayas. Este año tenemos rayas horizontales, rayas verticales y rayas en colores rojos, azules, incluso negros. La siguiente tendencia de moda es un estilo urbano, estilo wear, bolsos flexibles y cómodos para el día a día y mochilas igualmente flexibles para el día a día, bolsos muy cómodos para todas estas tendencias. Y por último y no menos importante, el business relax. Este tipo de tendencia se adapta al contexto social que vivimos actualmente y viene a hacer un bolso más flexible y más cómodo para adaptarse al teletrabajo. Bolsos cómodos que nos valen o bien para trabajar en casa o bien para la oficina. Los colores más nuevos de esta temporada son los tonos pastel, tono suave, colores sorbete, de fresa, de menta o de vainilla. Son los colores más suaves y más dulces de toda la temporada. Además de estos colores, podemos irnos a los tonos naturales, tonos tierra, que otra vez son tendencia. Desde la gama más beige a las gamas más cubiertas. Y por último y no menos de moda, el blanco y negro. Este año jugamos al ajedrez con blanco y negro y hacemos gambito de dama. Como tendencia nueva este año es el bolso micro. Ya es micro porque solo nos valdrá para el móvil y en algún caso para algo de monedas. Podemos irnos a colores tierra o a colores suaves como tonos malva. Y en la línea opuesta están los bolsos shopping. Tendencia totalmente opuesta. Un pit-buff para meter todo lo que necesites en tu guía de guía. Gracias por vernos y dale like si te gusta. ¡Gracias!